Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Completa el rosco de los gentilicios del mundo. Dispones de 5 segundos para responder cada palabra. Cuenta cuál ha sido tu número de aciertos. El juego comienza ya. Empieza por A. ¿Cuál es el gentilicio de Alemania? ¿Cuál es el gentilicio de Canadá? Alemán. Empieza por B. ¿Cuál es el gentilicio de Brasil? Brasileño. Empieza por C. ¿Cuál es el gentilicio de Canadá? Canadiense. Empieza por D. ¿Cuál es el gentilicio de Dinamarca? Danés. Empieza por E. ¿Cuál es el gentilicio de Egipto? Egipcio. Empieza por F. ¿Cuál es el gentilicio de Francia? Francia. Empieza por G. Empieza por G. ¿Cuál es el gentilicio de Grecia? Griego, empieza por H ¿Cuál es el gentilicio de Hungría? Húngaro, empieza por I ¿Cuál es el gentilicio de Italia? Húngaro, empieza por J ¿Cuál es el gentilicio de Japón? Japonés, empieza por L ¿Cuál es el gentilicio de Lituania? Húngaro, empieza por L Lituano, empieza por M ¿Cuál es el gentilicio de México? Mexicano, empieza por N ¿Cuál es el gentilicio de Noruega? Noruego, contiene la Ñ ¿Cuál es el gentilicio de España? España, español, empieza por O ¿Cuál es el gentilicio de Oman? Omaní, empieza por P ¿Cuál es el gentilicio de Perú? Perú Anteano, contiene la Q ¿Cuál es el gentilicio de Mozambique? Mozambiqueño, empieza por R ¿Cuál es el gentilicio de Rusia? Ruso, empieza por S ¿Cuál es el gentilicio de Suiza? Suizo, empieza por T ¿Cuál es el gentilicio de Tailandia? Tailandés, empieza por U ¿Cuál es el gentilicio de Uruguay? Uruguayo, empieza por V ¿Cuál es el gentilicio de Venezuela? Venezuela, Uruguayo, empieza por V Venezolano, contiene la X ¿Cuál es el gentilicio de Luxemburgo? Luxemburgués, empieza por Y ¿Cuál es el gentilicio de Yemen? Yemení, empieza por Z ¿Cuál es el gentilicio de Zimbabue? Zimbabueense Has llegado al final de este rosco de palabras Prepárate para el siguiente juego Enhorabuena, has llegado al final Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal Practica y notarás que cada día eres mejor Si no lo has conseguido No te rindas, vuelve a intentarlo Gracias por ver nuestros vídeos No olvides suscribirte a nuestro canal Y darle a me gusta